Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que Carla Panini estuvo muy alejada de los medios de comunicación y ahora resulta que aparece y habla sobre la familia de Carla Luna y lo llamó familia de parásitos y vividores. Así lo hizo a través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram que asegura que el tema de infidelidad o supuesta infidelidad que vivió con su ex esposo de Carla Luna es solo un tema de negocios para la familia. Dijo textual, si no habíamos hablado antes no era por miedo porque nosotros no le tenemos miedo a nadie, a nadie y menos a esa gentecita muy corriente que le gusta andar en líos y le gusta andar en chismes porque les pagan. La gente inteligente ya se dio cuenta, la gente que sigue de zombie no se ha dado cuenta de que sacan un beneficio que hay dinerito de por medio, como hay dinerito no hay que dejar el negocio, hay que mantenerlo activo y esa familia está llena de parásitos y vividores. También le mandó un mensaje a la hermana por su cuenta de YouTube y le dijo No eras tan unida con ella como has hecho creer a todo el mundo, tú y toda tu familia de vividores. No es cierto, ustedes veían a Carla como un cajero automático. A Américo los mantuvo muchos años, después Carla y yo con las lavanderas los mantuvimos muchos años porque hasta trabajo les dimos a todos, porque no hacían nada. Carla me pedía de favor que estuvieran involucrados en algo para que no les siguieran sacando dinero. Y es que recientemente la hermana la acusó de haberle hecho brujería. Pero al fin y al cabo, Carla Panini es conocida por la infidelidad a su mejor amiga. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Comenten, compartan, denle like y no olviden suscribirse a nuestro canal. Seguiremos informando. Gracias. Gracias. Gracias.